Hace poquito que lo inauguran, mira como este en el ferroviario que le ha dado un día Se ha ido claro ¿Y esta como que arrepentía de acá para abajo? Es la otra vía Lo que pasa es que este lo botó y tuvieron que hacerlo más abajo Para construirlo de nuevo Lo inauguraron hace como 3 meses Estábamos pasando por un puente americano Antes de llegar Ahí va la otra vía Y hay un cerrito ahí Se puede volverte a ver O sea no lo harías subir Si nos pasan a ver No queremos ver Se que nos va a dar un puente ¡Vamos!